¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay un futuro de que va a pasar Todo el mundo De playa y de alta barba Para el paraíso Contrino de la cultura Que se lo viene sin amor Para vivir a su pasión Cuando se habla sobre Tu cuerpo a poco Todo el mundo es alegrado Pero el mundo es alegrado Tu cuerpo a poco Y de alta barba Para la cultura Que se lo viene sin amor Para vivir a su pasión Yo veo que la vida ¡Ya de esa forma! 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 ¡Ya de esa forma!